¡Venga la salida para el gran campeón! ¡Venga el jugador de todo! ¡Venga la salida! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Auncill y hasta el próximo video! ¡Venga de disfraces de ahí! ¡Venga Goli! ¡Venga Goli, venga Goli! ¡Se está con la fama! ¡Venga guapa! ¡Voy bien competona! ¡Aven esprime la atención! ¡Venga es Prima! ¡Voy campeón! ¡Adención! ¡Aven esprime la atención! ¡Vengabales! ¡Venga la atención! ¡Venga a todos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!